Buenas tardes, un saludo para todos. Mi nombre es Jorge Rodríguez, jugador de la selección Cajanare. Bueno, el día de hoy sacamos un empate con el local Bolívar, partido fuerte, reñido, pero se logra asomar que es lo importante en este torneo, y pues rival complicado que tiene su hinchada a favor, y pues que nosotros nos indicaba prácticamente en la mano de la corriente, pero pudimos sacar un punto que era lo importante de asomar. Bueno, fuiste seleccionado como el mejor jugador de la cancha, ¿a qué se debe eso? Esto es trabajo, mucha dedicación, entrenando fuerte, y eso es lo que me gusta, enfoque. Regálanos tu trayectoria desde tus inicios de juego. Bueno, yo empiezo desde muy pequeñito, en el club Chivas, después paso a Camaritas, y ahorita me encuentro en Bicentenario jugando torneo nacional. ¿Cuántas selecciones has acogido? La 2008 hace dos años, la 2009 el año pasado, y eso. Bueno, ¿para qué te agradecimiento? ¿A quién hay que agradecer en el desarrollo formativo? Bueno, a mis papás, a todos mis profesores, a los que hacen parte de este proceso que llevo, y pues muchas gracias a todos ellos. Los invito a que sigan a la página JFFS Sport. ¡Gracias! ¡Gracias!